¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en Call of Duty, la expansión del Call of Duty 1, la gran ofensiva de Unitas Offensive, le diré la gran ofensiva porque es una mejor. Y como veis, yo estoy grabando este juego y veo bandas negras a los lados, es normal, ¿vale? O sea, no estáis viendo mal el vídeo, el vídeo es así, y es lo que hay, sinceramente, y por desgracia no puedo hacer más. Lo he intentado todo, no he podido hacer nada para cambiarlo, he cambiado la configuración, no me hace ni un puto caso juego, se me reconfigura él solo por algún arte de magia, no sé qué le pasa, sinceramente. Bueno, se me ha vuelto a desconfigurar todo otra vez, yo no entiendo qué le pasa a este juego, pero es que de verdad es acojonante. Yo he intentado modificar esto y no me deja subirlo a esta resolución, o sea, solo está la de siempre de 600, está la de 1080x1024 y luego está la de 2K, incluso ahí 2K, tío, es que yo no lo entiendo. No está de 720. Muy bien, en fin, vamos a pasar a este juego, ¿vale? Vamos a hacer el display. A no ser que me dé un cáncer visualmente Porque macho y es que no lo entiendo Seguramente veréis las bandas negras a dos lados A no ser que lo había solucionado de alguna forma Aunque lo dudo, lo dudo mucho Porque no sé cómo hacerlo, en fin Empecemos, regular, vamos allá Uff, la verdad Estos juegos me dan muchos problemas Estos juegos antiguos, no sé por qué Bueno, son antiguos Otra cosa no hay más Pero en fin, veremos qué pasa, ¿no? Igual puedo Con suerte, con... No sé si, no, que sepa hacerlo, pero en fin Reescalarlo, no creo que pueda Pero en fin, veremos a pasar Y si no, tampoco pasa nada, ¿no? Oye, tampoco... El juego antiguamente era así Así que no, no hay problema Muy bien, este es el último punto De nuestra patrulla Cuanto antes exploréis ese riesgo, antes podremos Volver a la base y comer algo caliente Eh, sargento ¿No podemos saltarnos la patrulla y pasar directamente A la comida? Ender, eso tendría gracia si no estuviera pelándome Y culo ¡Lergo! Regresad al jeep cuando hayáis registrado la zona Vale Hasta luego, comandante Bueno, en fin, al momento la opción es... Moverse Cuerpo a tierra con el control Loop Con el control Con el C, cuerpo a tierra Aunque con el C no, mejor con el X Así, muy bien Vale Listo Mucho mejor Bueno, me da un poco de sida o cáncer visualmente Con las bandas negras Pero en fin Es un juego antiguo, hay que entenderlo Un tanque Un tanque Ay, Dios ¡Vámonos! Puta la cura, tío Vaya puta la cura, estoy muerto Corre Corre, 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 corre A botiquín, 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 botiquín Cógelo Cógelo Bueno 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 Que viene en bache Madre, amor, hermoso Vaya forma de empezar a un puto Nespe, tío Con una expansión En este caso Que aunque sea con bandas negras Tampoco pasa nada Porque el juego es El mismo O sea, no Únicamente se le peor Pero en fin Tampoco le pidas muchas cosas a este juego Porque Ya sabéis, ¿no? Un parás, tío Madre, amor, hermoso Tío No te doy, tío ¿Por qué no le doy a ese, tío? Que raro ¡Hombre! Vale Dios No sin tanques, tío Vamos Que me están del jeep, ahí Capitán Acabamos de destruir una puerta de infantería y blindados Viene hacia acá Gracias, gracias No hay munición ni un... Tengo diez balas En serio Qué triste es esto Tengo diez putas balas, tío Dame munición Por favor ¡Munición, capitán! ¡Munición! Está de munición Nada, nada No hay nada Dios Super hardcore, tío Nada, nada Que no hay munición en ningún lado No hay en ningún lado Sí, me muevo Y no paro el correo, así que Cuidado No sobras Miras tu arma Vale No hay nada Bueno Oh, manda munición No sé cuándo, pero en fin Oh, manda munición Ahora sí Esto es otra cosa, muchacho Buah, le da No No Hay po' gente Venga, hombre ¿Dónde vas sin gente, tío? Como que no llevas esto, eh Llevas la fucking war Sí, sí Yo sigo disparando No, no, no No te pongas ahí No te pongas Muérete Uf, es mal Que te he matado Venga, tío Esto es una puta locura Vaya puta locura Tú Sí, sí, yo te sigo ¿A dónde? Vámonos Yo te sigo ¿A qué pasa? ¿A dónde vas? Aquí munición ¿Quién? Oh, yeah Esto me gusta más, ¿ves? A ver Aquí hay que matar ¿No, no? Con derecho Y colocar Una pena Que eres infinito Me ha lanzado humo, tío No veo ¿En serio? ¿Me has muerto? ¿Me has muerto? ¿Qué muerto, tú? Madre mía ¿Qué forma de empezar La misión? Bueno Es que Hay un problema Y es que no Doy abasto O sea, viene un montón De gente ¿Qué me está contando, tío? No doy abasto Contando gente Vale, me va a pillar esto, ¿no? Vale, dámela Pero es que Hay demasiada peña, tío Esa burrada Cantidad de peña que viene, tío Mira, tío Encima lanza humo, tío Lanza humo, encima Encima que veo poco Pues veo menos Hay un puto árbol en medio Que si tira Talado Sería mucho mejor Y es que no veo No recargues ahora No recargues ahora Vale, está muerto Mira, tío Es que, qué cojones Tienen por Pero, tío Cubrirme, tío Que estoy disparando Es que no, tío Es que no 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 se puede con todo Vale, me la llevo No puedo montarla aquí Oh, apagó No, no, no No, no, no No, no, así No, así Sí, sí, sí Lo que digas No, aquí tampoco Aquí Aquí está De puta madre Mira Yo aquí Me siento más seguro Sí, sí Yo rechazo Aquí ya Mira, he matado uno He matado a dos Sí, sí Yo aguanto Todo lo que me eches Yo aguanto Todo lo que me eches Me he hecho Ala Y más quiere morir Señor, así me gusta ¿Ves? Yo aquí Sin hacer nada Viendo que un monstruo Hacen el trabajo Y yo me quedo aquí Mato a la gente Que se va sumando Y esto Dios, que hay un huevo Oye colega ¿Qué tal? Buah, hay que agarro Que macho Oye, ¿cuánto hay que aguantar aquí? Le voy a un buen ratito Nadie, hombre De nadie ¿Qué hacemos, capitán? Ay, Dios Sí, sí Vámonos Vámonos Que está un poco Así, ¿no? Vámonos Vámonos Me están reventando Me cago en Dios No te cubro No te cubro Copetado ¿No se guarda la partida? Dios, que se guarde la partida Por favor Cubre al sargento Modi Claro ¿Y qué más? ¿Y qué más, muchachos? Oh yeah Eso me gusta más Y esta me gusta Me gusta mucho eso, eh Eso espero Que si no Me pego un tir aquí mismo Me pego un tir aquí mismo Si no acaba eso Bueno, Dios ¡Macho! Déjame hacer algo A ver ¿Dónde me llevo esto, tío? Vale Una Thompson Dirá bien Una Thompson Ahí muy rica ¿Ves? Esto me gusta más ¿Qué línea? Tú Fuera de ahí Fuera Fuera de ahí Fuera Déjame esto Eso Que me dejes Eso Que pasa por tonto No me deja No me deja coger arma, tío ¿Qué tengo que hacer, qué? ¿Qué tengo que hacer? No tengo balas, tío Que no me toquen los huevos Hijo de puta No hay munición Nada, tío Me han dado una hostia Eso me han dado Bueno, vuelta otra vez El problema Es que no tengo munición Ninguna Entonces Pues Mala cosa ¿Ves? Coge una bazooka Y defiendete los tanques ¿En serio, tío? ¿Qué clase de misiones están? Sí, claro El tanque Defiende a la gente Defiende a su puta madre Y también a su hija, ¿sabes? Porque, claro Mira, aquí hay una ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está? Muerte ¡Que no le he dado! Venga ya, tío Se ha apuntado al centro A ver, hijo de puta ¿Te vas a morir ya o qué? Tampoco le he dado ¿En serio? ¿Qué me estás comentando, tío? Gracias Pero no ha muerto Ahorita más balas Joder Gracias Bien Vale, carga 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 Que es para hoy Vale A por culo ¿Hay más o qué? Sí, sí, hay más Creo que hay más No es el menos No, recarga Que me cuesta mucho ¡Hala, dao, por culo! Oh, sí, sí Que vienen más, dices Oh, por supuesto que vienen más Ponte al cubierto Ponte al cubierto ¿Qué clase de...? Ah, Dios Ahí está ¿Ya está muerto? Oh, Dios Aquí vienen Aún más, tío Espera, espera Que vengan Que vengan Oh, sí Refuerzos, refuerzos, refuerzos Refuerzos Me deja salir de aquí Refuerzos ¿Qué pasó ahí, tío? Hay que mirar más ¿Mis armas? Hemos ganado, parece Que te calles No hagas eso, coño Bien Me lo he pasado Hostia, ha costado un juego Ha costado un montón, tío Madre mía He mirado la guía de este juego Para ver cuántas misiones tiene y tal Y tiene unas 10 o 12 misiones Más o menos Tampoco son muchas Caballeros Les presento al sargento Yos Y al sargento Ramírez Sus pelotones los asistirán en esta misión ¿Informa usted? Las cosas no pintan bien Sargento Ramírez Usted y sus muchachos Atacarán la encrucijada Justo al sur de Foy Donde hay fuerte presencia alemana Y búnkeres bien defendidos Entendido Sargento Jones Usted y sus hombres Se unirán a mí En una acción de flanqueo Por el oeste Los bosques aquí y aquí Están minados En esta granja hay 288 Y un puesto de observación Hemos perdido una patrulla En este sector Y queremos saber ¿Qué le ha pasado? Gracias, sargento El mando quiere A la decimoprimera blindada En Foy Y mañana al ocaso Tenemos la misión De allanarles el camino Y para eso Tenemos que eliminar Todo lo que haya a su paso ¿Preguntas? No, señor Buena suerte, caballeros Los veremos en Foy Yo pago la cena Retírense Bueno ¿Mi Tonson, tío? Oh, sí, señor Esto me gusta más Qué puta guerra, ¿no? Oh, tío Calentito me gusta más Bueno, pues a ver Si puedo arreglar Lo de las bandas negras, tío Sería un puntazo Aunque lo dudo Pero, en fin Lo dudo Pero, bueno Aunque no la arregle Tampoco es tan mal Es un juego antiguo Hay que entenderlo, ¿no? Eh, no, han sido mejores Al fin y al cago Después toca cauti 2 Y con cauti 2 No pasa esto, supongo Vamos así, estrangis Un poco Llevo estrangis, ¿eh? Toma Hola ¿Qué haces, hijo de puta? Me están reventando, ¿eh? ¿Eso son aliados? Sí Vale Vale Me gusta mucho este arma Porque Los enemigos la llevan Y tengo mal infinitas Es lo bueno, tío Ves, ahora pillo munición por aquí Aunque no hay mucha de momento Luego ya habrá más Me gusta porque es infinita Más que nada Yo pillo munición de la gente Que fue aquí muerta Y ya está De momento poca Vamos Joder No lleva munición De momento así Que le da a Thompson, tío Esta me gusta mucho Va bien Paraguay y además Mata mucho Ah, hay que seguirle Vale Pues este ha sido A este Sí ¿Sargento? ¡Shh! Ahora no Quietos ¿Hay alguien ahí? ¿Quién? 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 ¿Estuvo aquí? Ni puede besarme el culo Chicos, cómo me alegro de veros Se han atrincherado ahí como garrapatas Con un par de 42 y 88 y un pelotón completo Maravilloso ¿Listos, chicos? Guardad silencio, moveos a las posiciones Y machacadlos antes de que se den cuenta de lo que pasa Vale Van MGS, eh Ahí está nuestro amigo ¡Bengalas! ¡Ida a la derecha! ¡Mantened la línea en los árboles! Que vengala más rara, tío Chicla, ¿verdad? ¿Cómo hace que lo hay, tío? ¿Le flanqueo o qué? Sí, hay que flanquearles Despeja al línea de 42 Madre, amor, hermoso, tío Vamos ¡Avanzamos! Vale Aquí, aquí, aquí Aquí hay munición, aquí hay munición Aquí hay munición un poco Poca munición, pero hay Mira, mira, oh, sí, sí Vale Cuidado Que flota A ver si pide munición, tío Hostia, no hay munición, ¿en serio? Qué raro Yo te sabía En la, en la última No había A ver si aquí Ese lleva, ese lleva, ese lleva Esto lleva, esto lleva No da, no da munición No suelta el arma, eh ¿De coño? Pero, tío Me ha reventado Ay, Dios No está guardada No está guardada la partida, ¿verdad? Me ha reventado Sí, señor Ya Pesaditos, eh Parame Hay un tiraventana Me están reventando, tío Me están reventando Aquí hay botiquinos Vale Vale Bueno A ver si vienen Venga Ahí está Dejes eso Vale Dios Está plagado de gente, tío Sí, sí Espérate No quiero botiquín Tampoco me quejo A ver Por aquí, ¿verdad? No veo ¡Pum! Uy Susto Las partículas por todos lados Coño Ironía Partido guardado ¡Oh, sí! Vale Esto me gusta más ¡Oh, joven! Aquí hay botiquín para una vida, tío ¡Hombre, qué tal! ¡Pum! Baila ¡Jajaja! Y esa patrola Dice que están en la retaguardia Sargento Bien Pues que nos lleve allí ¡Vamos! Seguen si uns munseren manensin Los Bien ¡Americana! ¡Muy! ¡Muy! ¡Que te calles, coño! ¡Hala! ¡Ya las mal... ¡Muy! ¡Las altas armas! No, guía lunes ¡Americana! ¡Dice! ¡Americana! ¡Dice! ¡Dice! Bueno... ¡Aquí fiesta! Vale ¡Ya! ¡Es que están prisioneros! Vale ¡Hay prisioneros! No lo sabía Tengo mucha munición, eh ¿Qué hay que hacer? Vale Está en rescate todavía, ¿no? ¿Qué hay que hacer, loco? Van arriba No, no Vale Vale Llegar a la encrucijada Viene gente, ¿o qué? Oh, sí Vale ¡Pita, hombre! ¡Buah! ¡Fuerte! ¡Uf! Ya se tendrán munición, tío ¡Buah! ¡Qué hay! Vale, vale Tengo que munición Y que más punición, bien, eso que es, un jeep, ahora no es la moto, se la pegó, jajaja, que buen tiro, ese se la pegó, seguro. Claro, ahí está muerto, ah, no, fuego pesado, porque se calma un poco, que digo, oh, aquí bombas, ostia, por donde se va, pero te sigo, tío, aquí hay minas, un poco de cuidado. Dios, Dios, esto es la puta guerra, si señor, es la fucking war, flaco de gente, loco. Vamos, me moríos. Buah, que montón de ellos, tío. Está plagadito, eh, está plagadito de gente, tío. Vamos a avanzar un poco. Avanzamos un poco. Buah, aquí hay munición para lo que quieras. Aquí hay munición y botiquín, vamos, con un tubo. No, hay que aguantar esto, ¿no? Hay que despejarlo, vale. No me empujéis, tío. Inicio. Vale. Botiquín, botiquín. ¿Por qué no me dejan enterrar? ¡Hombre! ¿Qué tal, tío? Mólete, anda. Vale. No se ha muerto, eh. Mólete, como aún. Hola. Hostias. ¿Qué veis? Un convoy. ¿Qué veis? Un convoy. Quédate ahí, guarda el fuerte. ¿Qué veis? Los detendremos antes de que lleguen. Acabamos de tomar este maldito lugar y que me aspen si lo cedo ahora. ¡Vamos! ¡Moveos! ¿Qué me aspen? No hay ningún tipo de... Oh, munición. Sí. Me gusta. Dios. ¿Dónde es? Tiene una buscada del convoy, vale. Muchas misiones, eh. Hay que hacer, tío. ¿Son misiones largas? La verdad es que sí, tío. Hay pocas, pero son largas. Intendible. ¿Dónde demonios es? Vale, yo sigo, eh. Yo sigo. Mira el... Este sí que he matado antes, tío. Un tiro. Un tiro. Destruir. 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 Tengo sin balas, tío. Parar. 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 Vienen de todo. Me quedo sin munición, tío. Es que hay tanta gente. Un tanque, en serio. Un tanque. Sube el tanque. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo coño te...? ¿Cómo coño lo hago, tío? Vale, sí. Muy rico. Tío, pero ¿y qué? ¿Y qué? Aquí un bomba. Claro. Sí, señor. Sí, 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 sí. De toda la vida. Otra vez, tío. ¿Me puedo dormir? Porque qué asco. Qué munición. ¿Cómo coño esto el tanque, tío? Tío. ¿Cómo coño lo hago? Madre mía. Bueno, a ver si llego, tío. Porque macho... Joder, qué asco de misión. Son complicadas las misiones. Lo que pasa es que... No sé. Te mandan cosas y dices... Hostia. Qué cojones. Destruir el tanque. ¿Cómo coño lo hago? Si hay vallas por todos lados y no tengo ningún tipo de panzer, tío. Es que no lo entiendo. ¿Por dónde paso? ¿Por dónde paso, tío? Paso el tanque. Vamos a ver. Yo me quedo por aquí, tío. A ver por culo. Miren. Yo me quedo por aquí, tranquilamente. Vale. Otro menos. Destruyo el tanque. Vale. Muy bien. Lo entiendo. Ahí llego. Dime tú ahora... ¿De dónde saco yo...? ¿De dónde saco yo un maldito...? Vamos. ¿Qué bazooka? Ah, esta. No. Esto no es mi mierda. Ah, sí, sí, sí. Ven, 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 ven. Vamos, tío. Vale. Ah, sí. Ah, no lo entendemos. ¿Vale? ¿Qué coño? No lo había visto. Vale. Me gusta. A mí, mi arma. Esa. Vale. Regresa, vale. Vámonos. Joder, ha sido una locura. Puto infierno. Cual cual, tío. Este se ha liado. Tranquilo. Esto se ha liado. Estaba yo internado entre las piernas. Bueno, está con otro lado, ¿no? Pues ya está. Joder. No lo veas tú. Buen trabajo, soldados. Nos encargamos nosotros. Venga, pues. Ya os quedáis. Ok. Pues nada más. Vamos a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Vamos a ver la siguiente temática. A ver qué pasa ahora. Llevo ya las dos misiones. No queda... O sea, no queda no. Aún quedan un montón, obviamente. Pero no sé. Vamos rápido, ¿no? Vamos rapiditos. Mi objetivo es asegurar Zoe y abrir camino a la decimoprimera división blindada. Si llegamos tarde, nuestros tanques serán como patitos de feria para la artillería enemiga. Así que hay que ser rápidos. A mi señal, avancen por el campo y asalten la aldea. Sepan que una vez dejen la línea del bosque, no habrá mucha cobertura. ¿Preguntas? No, señor. Muy bien. Hemos perdido a muchos aquí. Hagámosles pagar. Bueno. Manteneos cerca de mí y usad las balas de heno como cobertura. ¿Balas de qué? Ah, bueno. Pues nada más. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a guardar la partida. Vamos a guardar la partida. Oh, sí. Cuesta. Mira, está en la partida antes. Ah, no está. No, no, no. Pensaba que era la de caótico, pero no. Es la de la expansión. Vale, pues nada. Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Espero les haya gustado y hasta pronto. Hasta pronto.